Música Que tal amigos, sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña En el programa de hoy vamos a continuar hablando sobre nuestras lenguas nativas Aquellas lenguas que en algún momento de nuestra historia se hablaban por parte de nuestras etnias en el oriente boliviano Hoy vamos a conocer otra lengua poco conocida pero que sin embargo es reconocida por la constitución política del estado Promulgada hace algunos años atrás entre las lenguas oficiales de Bolivia Hoy vamos a conocer el Maropa, otra lengua poquísimo conocida y que además está prácticamente extinta en nuestro territorio Siempre vamos a criticar a la gestión anterior principalmente por su incapacidad de hacer con que estas lenguas se repliquen Se enseñen a las nuevas generaciones y preservar esto que es una cultura nuestra Que es parte de nuestra riqueza cultural que tenemos en el oriente boliviano y en toda Bolivia por supuesto Conozcamos El idioma Maropa También conocido como reyesano en la lengua nativa de la región de Reyes y Santa Rosa En la provincia de Vallivian en el Beni Desde la formulación del decreto supremo 25894 El reyesano es una de las lenguas indígenas oficiales de Bolivia El Maropa es una lengua moribunda que cuenta tan solo con una docena de hablantes Todos mayores de 60 años La lengua es usada muy esporádicamente en el contexto de restringidos espacios y lugares Guillaume en 2012 Clevers y Muisken en el 2009 Señala que hasta hace poco o tanto el grupo étnico con la lengua Maropa era desconocido por el mundo exterior Gracias a los trabajos de recuperación y revitalización del Maropa Especialmente lo realizado por el profesor Jesús Cáceres Ralde Docente de la Universidad de Reyes Se conoce más de esta lengua y se han desarrollado muchos proyectos para formalizar su enseñanza Como señala Guillaume en 2012 El Maropa es una lengua que hablaba a la gente indígena de la misión jesuítica de los Santos Reyes Fundada alrededor del año 1706 en la orilla norte del río Beni Donde ahora se encuentra el pueblo de San Buenaventura Esta misión es una de las últimas fundadas por los jesuíticas en Bolivia Y es la más alejada al oeste de los llanos de Mojo A causa de los conflictos entre jesuitas y franciscanos La misión se trasladó al lado derecho del río Donde ahora está el pueblo de Reyes A raíz de la expulsión de los jesuitas en 1767 La misión quedó mal gestionada Y los grupos indígenas se convirtieron en el blanco de abuso y explotación Primero por parte de ganaderos y después a fines del siglo XIX Y a comienzos del XX por parte de la compañía Gomeras Lo que llevó incluso a la desaparición de grupos étnicos enteros En 1952 el sistema de esclavitud fue abolido en Bolivia La nueva forma educativa en aquel entonces Buscaban integrar a través de la educación formal A la población indígena y a la sociedad boliviana Castellano hablante A raíz de ello Los padres de familia dejaron de transmitir sus idiomas nativos Como por ejemplo el maropa A sus niños A partir de 1980 Gracias a los movimientos indígenas en Bolivia La reforma agraria y educativa Y los diversos trabajos De recuperación y rehabilitación del maropa Como aquello realizado por el profesor Juan Cáceres Ralde Los marepas comenzaron a reconocer el valor De su cultura e idioma El maropa Pertenece a la familia Tacana Así como el araona Cabineña El S-Jeta Y el Tacana Dentro de la familia Tacana Girard Propone clasificar el maropa dentro del tronco Tacanique Junto al araona Y el Tacana Al estornudar y toser Expulsamos partículas de saliva Con alta carga viral Capaces de ingresar a tu cuerpo Convirtiéndose en el principal responsable De producir y propagar Enfermedades respiratorias Como el coronavirus Para prevenirlas Cuando estornudes o tosas Cúbrete con el antebrazo O ayúdate con un pañuelo Si tienes las manos sucias Evita tocarte ojos, nariz o boca Lávate las manos con abundante agua y jabón Durante 20 segundos Y evita el contacto con personas Que tengan síntomas de infecciones respiratorias Protégete del coronavirus ¡Gracias por ver el video!